Si al mirar la vida, lo hacemos con vivo, veremos brillar a muchos sabores. El mundo está cambiando y cambiará más. Y el cielo se está anulando, alza a ponerse a llorar y la lluvia a pegar. Luego vendrá el cielo, cuantas que todos han dicho viento tristemente, que las esperanzas son su sueño. Y el mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está anulando, hasta ponerse a llorar y la lluvia a pegar. Luego vendrá el cielo, cuantas que todos han dicho viento tristemente, que las esperanzas son su sueño. ¡Guárdamelo! Muchos de luchar están cansados y no quedé más en nada. El juego en este mundo, el mundo está cambiando y cambiará más. ¡Sigue cantando! El cielo se está anulando, alza a ponerse a llorar y la lluvia a pegar. ¡Guárdamelo! 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 ¡Gracias!